... Javier Salazar informando desde el Coliseo de Dauro. Saludos y felicitaciones a todos, un trabajo importante por el baloncesto. Cuando llegamos nos quedamos todos impresionados por este bonito coliseo. Lo felicitaba a Frickson, un gustazo verlo maestro después de mucho tiempo. Y bueno, a la empresa privada que también hace posible todo esto. Pablito, hace poco toparon el tema de la beca para Estados Unidos. ¿Nos puedes ampliar un poco más cómo se llega a eso? ¿Cómo accedió o cómo le tocó, como decir, una especie de varita mágica para seguir creciendo? Y no solamente personal, sino porque eso luego que tiene que traducirse o replicarse acá en el baloncesto del país. Por favor, Pablo. Bien, Pedrito. Cada federación nacional postula tres o cuatro entrenadores. Entonces, se postula un total de 150 entrenadores en el mundo. La FIBA tiene filtros y Comité Olímpico tiene filtros. Este es un programa que se hace entre NCAA, NBA, Comité Solidaridad Olímpica y el Comité Olímpico Internacional. Ellos escogen 24 entrenadores y a partir de ahí empieza una serie de entrevistas, empieza una serie de rondas preliminares y se queda una lista final de ocho. De hecho, yo acabé de firmar un convenio con el Comité Olímpico Nacional porque es una beca que equivale a una cantidad de dinero bastante importante y el compromiso es tomar la beca al 100%, pero al mismo tiempo poder traer esos conocimientos para el resto de entrenadores. Es por esa razón que este año empecé como capacitador de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto. Y este coliseo tan bonito que ustedes ven, donde se juega baloncesto del más alto nivel, aquí se han jugado periodos nacionales sub-11, sub-13, sub-14, sub-15, sub-18. Y esta fue la casa en la provincia del Guayas para la revalida de entrenadores nacionales, de la cual yo fui uno de los expositores. Entonces, esta beca incluye aquello. Entonces, tengo la bendición de capacitarme con los mejores entrenadores del planeta. Voy a compartir en equipos NBA, NCAA, los entrenadores de las selecciones de Estados Unidos y se da por la selección que hace FIBA a través de una beca que entrega Solidaridad Olímpica. Sí, para... Buenas tardes. Este, para don Frickson y un saludo para todos de la mesa principal. ¿Cómo nace la idea de impulsar este deporte de parte del municipio? ¿Cómo salió a la luz? Gracias, y un saludo para todos. Sobre el proyecto de baloncesto y el convenio con el municipio de Daule, el concejal Frickson George va a conocer. Les quiero comentar un poquito. Nosotros, en el año 2013, digo nosotros como municipio, casi a dos años después que me retiré de jugar al fútbol, la municipalidad solicitó que sea su promotor deportivo, el jefe de deporte, que no teníamos ese departamento. Y yo comencé a trabajar desde ese entonces, en el 2013. Y desde el 2013, en los coliseos que teníamos abiertos, en la cabecera teníamos coliseos abiertos, comenzamos a implementar junto a Engels Tenorio, que fue una de las personas que comenzó conmigo este proyecto en la parte deportiva de la municipalidad, a entrenar a los chicos de básquet. Comenzó Engels a trabajar, yo en el fútbol, y ahí comenzamos a incrementar más disciplinas deportivas. Y desde ahí hemos venido trabajando, hemos venido trabajando, los coliseos que teníamos abiertos, uno se cerró, el otro ya se lo hizo un coliseo normal como este. Aquí en Aurora, como le manifestaba hace un rato, teníamos este terreno baldío, o era una cancha de tierra, y el resto del espacio baldío. Entonces hicimos un proyecto y le solicité en su momento al señor alcalde, el exalcalde, para hacer este polideportivo. Y aquí donde ustedes los ven ahora, nosotros tenemos Semilleros Municipal, pero en vista de que la pandemia y otras situaciones, se creó conveniente hacer el convenio con PASEBA. Y de ahí PASEBA ha venido trabajando durante todo este tiempo, junto a los chicos de los Semilleros Municipal, en la cual yo creo que ha sido un buen aporte, porque de esa manera han estado muy preocupados por los chicos de aquí de la parroquia y del cantón en general, porque hay algunos chicos que no solo son de aquí de la parroquia. Entonces es bonito poder ver a aquellos chicos que están entrenando, y por eso el alcalde, muy preocupado, ha creído conveniente de que, ahora creo en estos días, vamos a tener nuevamente que hacer algunos pequeños detalles para que ellos ya puedan ser la parte principal en lo que es el básquet, para que puedan desarrollar la destreza de aquellos chicos que les gusta el básquet. Vuelvo y repito, aquí tenemos algunas disciplinas. También Pablo creo que trabaja con el tema de la piscina, con el tema de natación, también trabaja Pablo, y eso yo creo que es lo bueno que nosotros vemos, gente que quiera aportar, no gente que solo se quiera, que quiera solo sumarse para sacar provecho para ellos, sino que vemos que ellos quieren tratar de sacarle provecho a cada uno de los chicos, y por ende vemos a muchos chicos que en vez de estar en las calles, ustedes los ven entrenando acá. Y ese es el beneficio, creo yo, que le damos a cada uno de los ciudadanos dableños, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, porque aquí también vemos gente mayores a veces que están practicando el deporte. Entonces esa es más o menos la intención. El tema de los niños y cuántas personas practican baloncesto, una liga de mejoramiento de las escuelas PASEBA. Sí. Ahí está el director Pablo Ceballos, que nos va a dar a conocer un poco más la información del tema del proyecto. Este escenario es bastante versátil, porque tiene las medidas para un torneo de baloncesto de primer nivel, pero también de mini baloncesto. Los aros tienen gatas hidráulicas y se bajan de 3.05 a 2.60. Entonces estamos distribuidos en tres categorías de mini básquet, que están mezclados niños y niñas, porque esto es formativo, es un torneo que tiene reglamentación especial. Hay muchos lugares donde tenemos escuelas deportivas y escuelas de básquet invitadas que no completan 10 chicos. El reglamento de mini básquet dice que un chico puede jugar máximo dos periodos. Es decir, que necesita un mínimo 10, pero hay escuelas que tienen 8. Entonces hemos hecho un reglamento para las categorías desde 7, U7, U9 y U11 mixto, que se va a jugar en cancha de mini básquet, con un reglamento especial en el cual los chicos que van a repetir los periodos van a ser escogidos mediante un sorteo. ¿Para qué? Para evitar que si tengo dos chicos que son mejores, entonces saco provecho y lo hago a jugar todo el partido. De esa manera le damos la misma oportunidad a todos los chicos. Estamos en la etapa de masificación. Luego viene la parte del baloncesto, que está distribuido en sub-14 masculino y femenino, 17 masculino y femenino y también masculino serie A. Este es el proceso de masificación. Bajo cualquier punto de vista, en cualquier deporte, antes del proceso selectivo, tiene que haber un buen proceso de masificación. Y estamos en aquella parte. Nosotros como PASEBA tenemos el privilegio de trabajar con dos de los municipios más ingerentes de toda la región costa, como es el municipio de Daule y el municipio de Guayaquil. Entonces, entre estos dos semilleros contamos con más de 400 niños, los cuales generalmente no hubieran tenido oportunidad de participar en un evento. Y para eso es la ayuda de los amigos. Para eso es la ayuda de la gente que está sumando. La gente que está sumando en este torneo, que agradezco a la gente de Claro, a la gente de CAO, a Javier, gracias por estar aquí, a la gente de CAO, a la gente de Comidas de Víctor, porque ese aporte no es para inscripciones del evento, por decirle algo. Ese aporte no es para que los árbitros tengan un poco más de ingreso. Ese aporte, le voy a poner un ejemplo. Tenemos una empresa de transporte que es auspiciante del evento. La empresa de transporte lo que está haciendo es qué? A las escuelas que tenemos, porque se va a jugar acá, en el batallón del suburbio de Guayaquil, lo que le hemos pedido es el transporte para los chicos. ¿Por qué? Porque son chicos que en términos generales no hubieran tenido la oportunidad de venir a jugar a un coliseo de esta magnitud. Entonces está muy bueno lo que está pasando con el escenario, pero mejor está para qué está sirviendo. Y mejor está en qué está invirtiendo la empresa privada, porque es un tema de inversión. Es un tema del cual estamos viendo que se está invirtiendo en los propios chicos. Entonces, estamos en este proceso de masificación y aquí pasamos al proceso de selección. Aunque en PASEBA contamos ya con 22 selecciones que participan en todos los toreros nacionales de mejor nivel. Tenemos este año, pusimos tres chicos en la selección del Ecuador que participó en el premundial. En selecciones de Guayas tenemos en total, en la categoría juvenil de los últimos Juegos Nacionales, chicos que entrenan en este coliseo, que son parte de este desarrollo. Metimos, me parece, que ocho chicos entre selección masculina y femenina. Entonces, estos torneos aportan al crecimiento deportivo de todos los chicos. Hay chicos que tienen habilidades, les voy a poner un ejemplo. Les comentaba el caso del chico que ahora está en Estados Unidos. Mide un metro y noventa y siete. El año pasado jugó en la liga de mejoramiento. ¿Saben en qué posición jugó? Jugó en la posición de armador, que generalmente juega en los más pequeños. Entonces me decía, profe, pues yo me pongo... No, no, usted se queda ahí, porque parece de esta liga. Y tiene reglamentación especial que evita que la competencia sea desigual. Estamos buscando una competencia sana. Estamos buscando que los chicos se desarrollen y que los entrenadores y la comunidad tenga un evento en el cual pueda venir y los chicos disfrutar. El objetivo es aquel. La liga de mejoramiento Interpaseba se va a desarrollar en este coliseo de Daule, la Aurora. Y aquí están los... Promotor de Deporte del municipio y Amitri Kibé. Muchas gracias por estar aquí. Claro. Vamos a dar por terminada. Comidas de Víctor. No hay más preguntas. ¿Verdad que no? Vamos a pasar a un brunch que hemos tenido para ustedes. Gracias a Comidas de Víctor. Muchas gracias a todos los presentes. Felicidades para este nuevo proyecto de Liga de Mejoramiento Interpaseba 2022 de Baloncesto con reglamento especial, pero sobre todo de formación y proyección. Javier Salazar informando desde este sector de la Aurora, Daule. Caballito Ceballos se da un apretón de mano con Frickson George, otra gloria del deporte ecuatoriano en el fútbol y ha finalizado esta conferencia de prensa.